yo estoy ahorita bien original la contra dice time for action va vamos a ver este volado ya volviste ya volviste ya volviste como se llama la contra vos dominico loco dominico dominico time for some action dice time for some action time for some action armado es que yo soy el yo soy el poder año muy buenas noches damas y caballeros en este gameplay corto de microsoft search estoy aquí con mi colega walter molina también conocido como dj sus sub si así es estamos aquí un nuevo gameplay bueno nuevo y primer gameplay vamos a ver que tal no es a ver si no se quema este artefacto verdad? yo pide usted como cree que va a salir este nuevo gameplay pero entonces le damos ya start va démosle va démosle oh oh esta cargando esta cargando esta cargando no me digan esta cargando eso no no y a que hora vas a ir a la ganadera así pfff dejate que yo no se porque creo que como tipo de las siete osea solo podemos hacer una, tal vez otra grabacion osea quizas uy que empieza a tardar demasiado ahi esta ah si ahi esta va cargando loading de skybox me dice a mi dice loading loading data ahorita esperando otros miembros dice el mio ya 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 cargó waiting for other miembros ahi ya synchronizamos va pues disparame pues oh shit shit que joder que joder esperate usa la ametralladora la mg oh shit ya se descargó bien vamos dos a las 7 a la chingada si ahorita vamos a las 7 te vas a ir pues si yo creo que te sigo ah ma va disparale toda la munición que tengo todo yo sabe que estoy recibiendo todos los todos los golpes ahi va ahi va ahi va vamos vamos que ya le bajamos algo me quedé sin balas me quedé sin balas mira vienen vienen unos tipos yo te cubro dale ahhh que problema es que ya tengo poca vida ahhh hay que hay vida vení para que hay vida ya me morí hay que hay vida vení hay que hay vida vení voy a respawnear ya respawneé se puede si si dos veces puedes respawnear otra vez ahorita le estoy dejando ir toda la ay hijo del maíz no 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 corre 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 no me mató me mató no si 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 no puede ser de un golpe me mató me mató aquí estoy déjamele pues ahorita 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 hay aquí vienen unos aquí que ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi me mató de un golpe otra vez ya no puedo respawnear vamos ya no puedo revivir ya no tengo ya no me quedan vidas todo depende de vos el futuro está en mis manos exactamente no no corre 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 solta 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 disparalo ahorita 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 no vamos usa la bazooka vamos la bazooka escopeta rifle uy no que te mató puedo 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 voy a tener una vida dale 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 no 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 busca vida busca vida rápido no va a gastar escudo bien dale disparale ahorita no como te mató no sé what the fuck me mató me mató no puede ser no bueno y ahora hay rayos ah ya terminó que mierda es un fail le bajamos tal vez mira osea le bajamos un 60% digamos si démoslo otra vez otra vez va dale pero pone otro otro mapa ah como otro no se puede cambiar el mapa no se puede no se puede cambiar el mapa no ah bueno pues va empezala ya estoy listo yo dale démosle 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 hoy si pero que desgraciado ni un golpe ni un golpe ni un golpe ya caemos ya directos si what the fuck como es posible esperando a otros miembros dicen ahah waiting for other members ahi esta disparale no separate separemonos what te mató ya me quitó una vida no corre 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 no 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 corre 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 mira que jode ya te mató si me acabo de matar 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 ven este esta dificil anda para el otro lado yo aquí me voy a quedar donde estas vos aquí donde saliste de primero donde te moriste ah ok 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 vamos ya no 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 me va a morir me voy a poner un premio ya respondor esto es tipo de cara madre no 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 me bajó casi toda la vida de un golpe te mató te mató no todavía no pero mejor me mató me mató del todo mi no vía casi El futuro depende de mi Uy, 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 uy Cuidado con los Minions No Te mato Tienes una vida Sí, sí, tengo la última Dale Me voy a echar a estos tipos porque me cagan A mí esos me cagaron, me quitaron la vida bien rápido Si no hubiera durado más ¡No! ¡Súbete! Te dije que te movieron ¡No! 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 ¿Qué? Pero, pero, ¿qué más? ¡Qué mierda! ¡Oh, fuck! Hoy le bajamos lo mismo, creo Lo mismo Creo que lo mismo le bajamos Lo mismo ¡Qué basura! ¡Una vez más, vos! Aún nos quedan 10 minutos ¡No, último! ¡Démosle! Dale, dale, tal Voy a ver qué puedo comprar ahí Va, yo también voy a ver Tienda Tienda Un bazooka Un bazooka Voy a comprar Un bazooka Un bazooka Vamos a ver El más más poderoso De los bazookas Este, un bazooka Ya voy Acabo Bien, si En 10 minutos Termino esta partida Ya Sí, hombre Va, demora, yo pe Espérate Ya Atlix Sniper Shogun Ya, ya, ya Ya compré el bazooka ahorita Ya compraste el bazooka No, pero Sí, ya, ya compré el bazooka Yo Ya, porque tengo hueva A ver si me voy a ir otra vez ¡Ah! Este micrófono Espérate ¡Ah! Ya Listo Va Ey, ¿y estás grabando? Sí Las tres partidas Continua Ah Ah Las tres partidas He estado grabando Continua Ah, partida continua Ajá Ahí después Te lo voy a mandar Sí, hombre Allí Reprimilo Va Disparale Muere, muere A ver, le vamos Pasando Me voy a matar De un golpe Ya casi El bazooka 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 Ay, 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 ya me va a matar No 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 Estoy vivo Fuck Me mató No puede ser Estoy ahorita Estoy ahorita Sigo, sigo Corre Ya respawned Ya respawned Corre Corre Dale 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 Nuevo motor Con el Gatling Con el Gatling O como sea que se diga Con la Gatling Ajá Ahorita estoy con el Ako 47 Ahorita estoy mixeando todas las armas No 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 Malditos Minions Van a matar Van a matar Van a matar Minions No No Me mataron Esos desgraciados Ay, ya respawned Hijo 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 No 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 Corre 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 Vamos 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 Se me fue o no Oh no En blanco Mira se me fue en blanco Que el Gatling No 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 Munición Ya lo recogí No 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 me dejan agarrar la vida No 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 Me morí Que desgracia El destino está está en tus manos NO Corre Si Me mató Ahora salgo Ahorita salgo Yona ya te mato un beso Si ya me mato a las tres veces Desgraciado Que mil masivas Que mil masivas Vamos El destino esta El destino del universo esta en tus manos Vamos 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 Anda por la vida Anda por la vida No Corre Corre El hizo desaparecer la vida Que pasa No 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 Ya te va a matar Oh Shit Corre No 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 Ya te mato a las tres veces No 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 me falta una Dale Dale Lle 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 Como Mierda Lo mismo No duramos mucho que pasa dios me guarde bueno esto ha sido todo por hoy así que muchas gracias por vernos y dije vernos desde este rato bueno todavía seguimos medios noobs y ahorita todavía nos falta mucho muchas gracias por vernos nos vemos en la próxima bueno chau